Anzuelando pata de pulpo en una cameta con un montaje de dos anzuelos en doble snell. Pasamos el pulpo aproximadamente hacia la mitad. Ahora, el primer anzuelo lo pasamos por donde ha salido la aguja, a veces cuesta más. Una vez que lo tenemos, clavamos el segundo. Y cezamos en el segundo una vuelta de licra, que es el que aguanta el lance. Interesante. Este que queda abajo es un Octopus que pincha y este es un cercle de los que quedan de boca. Si va a la barriga es el que clava y si queda de boca es este que es el primero que sale. Fácil. 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 Fácil.